¿Sabías qué? Cuando Edgar Vivar, quien hace el personaje del señor Barriga, fue a visitar a don Ramón cuando estaba internado en el hospital, sus últimas palabras del recordado Monchito fueron, ay señor Barriga, ahora si no podré pagarle la renta. Hasta el último momento nunca perdió su chispa de buen humor.